Y ahora tiene la palabra la Ana Rosa Fernández, que es la gerente del CEDER OSCOSEO, que nos va a hablar de la gestión de tierras y relevo generacional. Buenos días a todos y a todas. Bueno, el trabajo de gestión de tierras y relevo generacional lo hizo la presa Tema 3SL, concretamente Emilio Rico y Ferran Ferrer Marco, los dos biólogos. Tengo que disculpar su ausencia porque no pudo venir ninguno de ellos, entonces elaboraron esta ponencia, este PowerPoint que me pasaron a mí. Entonces, voy a con la introducción. Bueno, es un poco largo, voy a resumirlo un poco. Introducción. Hay que decir que son muy escasos los estudios y análisis existentes sobre la realidad de la estructura de la tierra en España. Ningún estudio general aborda la cuestión de la estructura de la tierra y su distribución. En la elaboración de este documento se han tenido en cuenta las especificidades de cada una de las 11 comarcas líder y, en la medida de lo posible, los siguientes contenidos que paso a enumerar. Estructura general de la utilización de las tierras agrarias en el Principado de Asturias. Dimensión y orientación productiva de las explotaciones. Usos de la tierra, usos en expansión y en retroceso. Jerarquías de uso según su productividad. Adecuación del uso a las condiciones agronómicas. Superficies infrautilizadas y sobreexplotadas. Y restricciones ambientales al uso de la tierra. Las particularidades de Asturias son las siguientes. La estructura de la propiedad es pequeña y está muy fragmentada. Algo más del 90% de las explotaciones tienen un tamaño entre 1 y 20 hectáreas. No ha habido grandes cambios en este medio siglo. La titularidad de la explotación puede ser atribuida a una esposa, hija o nuera del anterior titular de la explotación. Las explotaciones agrícolas y ganaderas parece que sean equivalentes y que no haya un uso distinto mejor que producir forraje para el ganado. Así, la horticultura y la fruticultura han quedado relegadas al autoabastecimiento y cada vez en menor grado. La atención está centrada en la ganadería estabulada y de producción láctea vacuna. Así, se habla de explotaciones agrícolas y sus problemas cuando se está hablando exclusivamente de explotaciones ganaderas. Pasamos a las conclusiones. Se necesitan mapas agroclimáticos regionales y mapas de calidad agronómica de los suelos con detalle de las parcelas. Estos mapas han de ser de uso obligado y condicionante de los instrumentos urbanísticos para revalorizar los suelos de interés agronómico y forestal, tan escasos aquí como infravalorados. Es necesaria una ley de protección de los suelos de alto valor agrológico o de la superficie agraria útil. Esta protección debe ser pieza clave ineludible en la ordenación territorial. Las recomendaciones específicas para cada grupo de desarrollo se escapan a este estudio. Tendría que ser un análisis como más exhaustivo dentro de cada grupo. En Asturias, el porcentaje de tierras labradas es apenas un 6%. El resto son tierras para pastos. Se calcula que hay más de un millón de fincas rústicas y más de 200.000 titulares. El SIGPAC no refleja la propiedad, sino los usos y usuarios de las parcelas. Falta precisión y fiabilidad de los datos sobre titularidad de las tierras. Hay un fuerte proceso de concentración de las explotaciones ganaderas. Es notable la reticencia a firmar contratos de arrendamiento. Las restricciones ambientales al uso de la tierra son muy distintas y diversas en toda Asturias. Respecto a la gestión de los espacios protegidos, el declive del pastoreo en los picos de Europa, Somiedo y otros se debe también a una administración incapaz de ver el papel ecológico de la explotación de pastos de altura con ganadería extensiva. El problema mayor está en el conjunto de fincas sobrantes, de herederos desconocidos expropiados por cualquier causa que forman en el mejor de los casos un universo disperso en términos topográficos y difícil de reunir o sumar para plantear siquiera su permuta por otro equivalente en términos agronómicos. Y finalmente paso a las propuestas. Bueno, las propuestas están agrupadas en seis y sería una de ellas, impulsar las siguientes líneas de trabajo. Ganadería extensiva, conservación de la biodiversidad, miel, caza, setas, agricultura ecológica y ganadería ecológica, especialmente ligadas a razas y variedades autóctonas como el xatu casín, pitu de calella, pollo de pitapinta, manzanas de mesa con variedades de aquí y de Asturias. Impulsar los mercados de grado, cangas de onís y por extensión las plazas de Oviedo, Gijón, Avilés, Pola de Sero, Langreo y Mieres. Incentivar en ellos la venta de productos locales y el consumo de proximidad. También extender la estrategia a las villas de capitales de consejo de una cierta entidad, Riva de Sella, Llanes, Luar, Canavia, etc. Otra propuesta sería revalorizar los productos ligados a los espacios naturales protegidos, como la miel, la savia de abedul, los productos derivados de la ganadería, dígase cecina, chosco, el cabrito y cordero de picos de Europa, cordero uxaldo. Cuarta propuesta, aprovechar al amparo de las previsiones de cambio climático las expectativas que mejoran las opciones de nuestra región para cultivos como el aguacate, ciertos cítricos, el cáñamo, el lúpulo y otros. Revalorizar productos ya acreditados, como la fava, el vino, el kiwi, el arándano, el manzano de sidra, la escanda. Y, por último, potenciar los productos que no alcanzan ese reconocimiento, como puede ser la fresa de temporada, la frambuesa, la mora, guisantes, negrito, rúcula, canónigos, espárragos verdes, frutos secos, como castañas, avellanas y nueces. Gracias. Gracias.